Practiquemos este ejercicio Boogie en Do. Boogie en Do está a cuatro cuartos. Este es el primer compás. Boogie en Do. Mano derecha, mano izquierda. Aquí hay una ligadura de compás. Une este primer compás con este. Mano derecha. Mano izquierda, corcheas. Segundo compás. Tercer compás. Cuarto compás. Mano derecha. Mi, dedo dos. Sol, dedo cuatro. Seguimos. Compás cinco. Do, do, fa, sol, la, la, sol, fa. Do, do, fa, sol, la, la, sol, fa. Mano izquierda. Mientras que mano derecha. Está con fa, la, dedos tres, cinco. Compás siete. Y compás ocho. Compás nueve. Diez. Once. Y compás doce. Listo. Aquí tenemos en el primer compás fa. Compás cinco, fa. Acorde de fa. Fa, la, do. Do, fa, la. Aquí tenemos do. Do, mi, sol. Mi, do, mi, sol. Acorde. Compás nueve. Sol séptima. Re. Re, fa, sol. Compás once. Compás once. Do, mi. Muy bien. Practiquemos este ejercicio boogie en do. 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 Boogie en do. Do central. Y el do de mano izquierda. Mano derecha, dos, cuatro Compás, cinco Compás, siete Compás, nueve Vamos a hacerlo con velocidad Estábamos en velocidad de 90 pulsaciones por minuto Vamos a ponerla en 70 Mano derecha, mano izquierda Compás, cinco Mueve, compás nueve Recordar las uniones, las notas que están ligadas De un compás a otro se sostiene esa nota en el teclado como está Fala, Fala, perdón Mi, Fa, Mi, Sol Fala, dedos, tres, cinco Fala Muy bien Vamos otra vez Con velocidad de 70 Compás, tres Compás, compás cinco Compás cinco No, 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 no Compás nueve. Lleva la mano a la izquierda, dedo cuatro. Lleva la mano a la izquierda, dedo cuatro. Cuatro, dos, tres, cuatro. El cuarto tiempo es un silencio de negra. Recordar la postura frente al teclado, sentados en el borde de la silla, hombros sueltos, espalda recta, los antebrazos con dirección al teclado y los dedos ligeramente curveados sin tensionar, con soltura y los pies tocando el piso. La respiración es muy importante en estas prácticas del teclado. Respirar profundo a medida que vamos ejecutando las notas. Demos otro repaso con velocidad de ochenta. Demos otro repaso con velocidad de ochenta. Demos otro repaso con velocidad de ochenta. Gracias.